Arcade Representando a Paraguay Junto Fijo Falcón El Cornuco Sur en la Fundación Bienvenidos a mi mundo a mi pensar a mi escritura La declaración fiel de mi en partituras del respeto que le tengo Yo a esta cultura enamorado de la vida y de esta esencia pura Que me hace desahogar lo bonito de mi ser y lo malo de mi historia Si algo ha de suceder en mi pensamiento puro que nunca va a envejecer Pero de la caída dura que si sabe aprender Como el amor, la amistad, la confianza y todo eso que hace mucho daño Si lo tomamos en exceso y para recuperarlo saben que es un proceso que no curará Ni tiempo, ni alcohol ni yeso pero pecho de hierro Como educa la vida a los problemas solución y una salida Porque no es muy bueno caer en cosas negativas Pero sabroso caminar con vibra positiva no soy moneda de oro Ni le importa caer bien porque mas hipócrita es el que menos se ve Por eso uso los rostros para el que me quiera ver Sincero y hablando claro como siempre debo ser No me interesan los puestos yo quiero representar Y mas por estos años que nunca me dejaran callar Sin caer en estafas ni queriendo estafar Creo solo en mi y en mi manera de pensar que no será perfecta Pero tampoco es fotopopia y hace hip hop parejo desde los tiempos de la momia Desde que no existía Messenger, Facebook, Twitter y Youtube para observar Esas carreras de chiste Esas carreras de chiste La fundación yo, la fundación yo, la fundación yo Desde el conuco sobre el mar Yo, el conuco sobre el mar Yo, el conuco sobre el mar Yo, son catorce años en esto Parque, Maravent, todas las zonas de punto ciso Son catorce años que me conocen Para la gente que sabe Desde el conuco sobre el mar Representando al conuco sobre el mar Arca delirico Desde la fundación punto claro Bienvenidos a mi mundo, a mi pensar, a mi escritura Hecho en casa Yo, 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 yo Arca delirico Dice yo, yo Entro en este ring como lo hace Marcos cabezas, coñetando hasta los rusos Porque esto se respeta, no creo en nadie Porque la vida a mi me ha enseñado Solo ten amor por lo que en verdad Te han ayudado este mundo frío